Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jenny Gracia. Hoy vamos a hablar del kit de inicio. Bueno, cuando vayas a ordenar tu kit de inicio tienes la opción de estos dos difusores, el Desert Mist o el Dew Drop. Los dos me encantan, tengo los dos, todo depende de tu preferencia. Bueno, entonces por ahora vamos a colocarlos acá al lado, para yo poder mostrarles más sobre el kit de inicio. Estas son las fincas de nosotros, nosotros somos los únicos dueños de nuestras propias fincas y aquí muestra la lavanda. Entonces, abrimos acá el estuche bien elegante, bien bonito. Este sello significa de la semilla al sello, que es cuando ya están listas y preparados los aceites esenciales, es de la semilla hasta el sello del producto que usted lo recibe en su casa. Ok, perfecto. Vamos a colocar esto acá a un lado, mientras les explico todo lo de los aceites. Ok, muy bien. Bueno, es súper fácil, súper sencillo utilizar esos aceites. Vienen 12 aceites, vienen tus dos muestras de Ninja Red, viene tu, eh, eh, el Thieves, que es para la limpieza de hogar. Vienen también el purificador de manos. Entonces, vamos a comenzar aquí. El aceite de menta me encanta porque ayuda mucho el sistema respiratorio y es muy vigorizante. Así que tú simplemente lo destapas, lo colocas en las manos, utilizas tus manos como un difusor y te sientes súper, súper descansado, relajado y todo. O puedes aplicarlo en tu bebida porque es un Vitality, que es de vitalidad. O en el difusor, puedes agregar, se agregan por ahí de unas 7 a 8, o sea, todo depende de cómo lo quieres de fuerte. El menta es bien, bien fuerte, así que yo solamente le aplico como 4 gotas porque no es necesario. Me fascina porque puedo agregárselo a mis brownies, que no les encantan los brownies, o también a un postre o una comida. Todo lo que tenga que ver con la cocina y que te gusta la menta, aquí está tu solución. El limón. Me encanta el limón porque desintoxica y ayuda a la memoria. Así que los que están estudiando o, digamos, tienen que repasar para un examen o están estudiando para un discurso, es excelente para eso. Me fascina mucho el limón. Incluso cuando estaba yo repasando para diferentes materias, inmediatamente coloco el limón en el difusor y excelente. También, como es un Vitality, se puede colocar en tus bebidas, en tus tortas, en tu comida, lo que tú quieras. Me encanta hacer la limonada con este aceite. Es muy deliciosa. Sigue el Thieves. El Thieves es para el sistema inmuno y ayuda muchísimo para la salud integral. Me encanta colocármelo cuando me siento como maluca o no me siento bien. También se puede agregar en tu café, en tu chocolate, la bebida de tu preferencia. También en los postres. Me fascina agregárselo a mi pan de banano, así que no me da como mucho remordimiento de comer tanto. Solamente le estoy agregando el beneficio terapéutico. O si alguien no se siente bien, puedes agregárselo a un difusor y purifica el aire. El Citrus Fresh. Me encanta porque se siente uno súper refrescado. Se puede agregar a la limonada, igual a limón. Me encanta. Como sabe, se lo agrego siempre a mi agua. Mi botella de agua está aquí a unos piecitos y siempre tiene el Citrus Fresh, la menta, limón. Me encantan esos sabores. El Digize es buenísimo para el sistema digestivo. Si tienes de pronto acidez o no te sientes bien, te duele el estómago, inmediatamente te colocas el Digize aquí en el estómago o quizás en los pies. Recuerda que solamente son... Porque los moléculos son muy pequeñitos de los aceites. Entonces, en 20 segundos ya está en tu sistema, en tus órganos, en tu corriente sanguínea. Seguimos con el Frankincense, que es incienso. Me encanta incienso porque es un balsámico de piel. También lo utilizo mucho para la meditación. Sí, siento que el aire está como pesado, que de pronto alguien necesita relajarse. Inmediatamente en mi difusor y todo como que se calma. La lavanda. La lavanda me encanta porque es un sueño reparador. Me siento refrescada, pero como tranquilizada, ¿me entiendes? Me siento como si estuviera yo en un spa, me están haciendo como un masaje o algo así. Es fantástico. Siento como un beso de un ángel. Bueno, el Panaway. Panaway es excelente para los que vamos al gimnasio o, digamos, tenemos un dolorcito o una lesión, nos lastimamos. Inmediatamente el Panaway te lo aplicas en donde esté tu lesión y vas a sentir un, como que te quitaron el dolor, milagrosamente. Bueno, Valor, que es valentía. Me encanta valentía. Especialmente antes, por ejemplo, antes de hacer este video, inmediatamente me coloqué mi valentía. Es mi favorita mezcla. Dicen que hace muchos años, durante las batallas de los romanos, antes de los soldados salir a su batalla, ellos se colocaban la valentía y pues les daba, les subía la autoestima y uno se siente muy capaz de todo. Así que yo siempre digo, mi valentía es para yo tener el mejor día. Me sube la autoestima y yo sé que esa batalla que voy a tener ese día, la voy a ganar. Entonces, también les recomiendo para antirronquidos. Si tienes tu pareja, un familiar, un ser querido que sufre de eso, por favor, regálale el kit de inicio que van a utilizar la valentía para eso. Sencillamente se coloca en el dedo gordo de los pies y también acá en la garganta y santo remedio. El Raven me encanta porque es buenísimo para el sistema respiratorio, también para la circulación. Se siente como, de nuevo, como un spa. Todos los aceites me encantan porque huelen delicioso. Ok, entonces sigamos con el kit de inicio. Este es para limpiar el hogar. Es lo único que yo utilizo para mis pisos, para mis ventanas, espejos, los baños, la cocina. Para lo que tú te puedas imaginar, se puede utilizar este. Me encanta. Sencillamente lo agregas en una botella de 16 onzas, le agregas a este paquete y ya, perfecto. Es lo único que utilizamos en mi hogar. Bueno, viene también con dos muestras de Ninja Red. El Ninja Red es un líquido antioxidante. Sabe como a frutas. Me encanta todos los días. Yo comienzo mi día con mi Ninja Red. Y me imagino que ya vieron otro video que habla mucho más en detalle del Ninja Red. Así que no se lo pierdan. Recuerda que el estuche viene con 12 aceites. El Stress Away, como suena el nombre, quita el estrés. Funciona de mil maravillas, no te imaginas. Yo a veces le digo a mi esposo, por favor, hazme un masaje aquí en los hombros. Y utiliza el Stress Away que ya sé que ese aceite inmediatamente me quita todo el estrés. El Peace and Calming, que es paz y calma. Peace and Calming, igual como suena el nombre, te da paz y tranquilidad. Te sientes súper calmado. No hay ningún estrés. Ya se te quita todo. Lo agrego cualquiera de ellos a mi baño cuando me quiero bañar en paz. Cuando quiero con espumas y todo. O algo romántico quizás. Me encantan los aceites porque me hacen sentir viva. Bueno, el Hand Purifier, que es purificante de manos, me encanta porque tiene aceite de menta. Y cuando me lo aplico en las manos, cuando me estoy limpiando las manos, no siento como esa, como resecada las manos. No, la siento antes como si me hubiera hecho un, aplicado una loción o un humectante. Me encanta como se sienten las manos porque recuerden que los químicos de hoy en día tienen muchos, muchas propiedades. Por eso es que nos enfermamos. Así que felicidades con tu nuevo kit de inicio. Ya sabes que todos nuestros productos son naturales, sin pesticidas, sin químicos, sin nada de preservativos. Son todos excelentes. Así que les deseo mucha suerte porque van a estar comprando muchos más kits de inicio. Esto es un regalo de la vida. Así que gracias por estar con nosotros. Bueno amigos, bye, gracias.